Hoy Ya no me aguanto y tengo que confesar Que hace tiempo que la miro, no puedo evitar Y prefiero serte fiel y decirte la verdad No pude evitar, yo me enamoré Así es amigo mío, y deja que te cuente también mi historia Ya me había dado cuenta de esa realidad Pero no puedo renunciar, yo la amo como tú No puedo ni pensar siempre en amarle La quiero y estoy enamorado Perdidamente no puedo ver amor Quizá no tengo más excusas para verla en algún lado No puedo soportar y te debo decir La quiero y estoy enamorado No, 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 no quiero ni pensar en si la fuera a perder Su caricia, su aparazón, ya son parte de mi vida La amo como a nadie jamás pude amar Siempre la amaré Qué rico Qué lindo gozar de la cumbia, hoja Qué lindo gozar de la cumbia Qué lindo gozar de la cumbia Hasta con la misma mujer Súbelo Hoy, si es tiempo que afrontemos la realidad Yo no entiendo pero es duro tener que aceptar Si yo la hago como tú Y yo la quiero de verdad No puedo ni pensar siempre en amarle La quiero y estoy enamorado Perdidamente no puedo ver amor Ya no tengo más excusas para verla en algún lado No puedo soportar y te debo decir La quiero y estoy enamorado No quiero ni pensar en si la fuera a perder otra vez Sus caricias, su aparazón, ya son parte de mi vida La amo como a nadie jamás pude amar Siempre la amaré Siempre la amaré Siempre la amaré ¡Gracias!